Dicen que la moda de París. Vamos a ver, ¿ya? Ya estoy contratado, ¿no? Ay, las cosas que tengo que vivir, cari. Las cosas que tengo que vivir. Las cosas que tengo que vivir. Pero no llueve. Nene, no llueve. O que estoy mal de la vista, o me equivoco, o qué. No llueve. Dejó de llover. Se supone que es interrumpido, ¿no? Desde las seis hasta las diez de la noche. O se le acabó, pues, el agua ahí arriba. O no hay dinero para mantener la lluvia. Bueno, ya estoy controlando el clima. Estaba por mitad de ruta. O sea, de la salida. Y en esa zona no hay techo. Y yo dije, bueno, empezó a caer poco. De pronto empezó a caer más, y más, y más, y más. Y tuve que correr hasta la línea del tren donde me quedé. Después de saqué las bolsas, tengo dos. La otra me quedaba muy ajustada. Tengo que ponerme la otra. Le abrí un hueco arriba, un hueco a ambos lados, y me la puse. Y a esperar. En total que ya. Pasó la lluvia. Es que es solo un momento, ¿no? Pero bueno, me coge de sorpresa, pues. El señor está ahí siempre. Siempre está ahí. Miren cómo apuesta arriba. Que no me puedo ni mover. Miren cómo está. Miren. Y no llueve. Pero quieren inundar Nueva York, ¿no? ¿Cómo se lee esto? Dice. Melba O. B. I. Hinojen. Es como una pregunta, ¿no? Pero también lo ponen como pregunta. Moving. Pero cuando la traduce al código alfabeto, se lee, como les digo. Ya. La derecha causó esto. Y la causó la mujer. Que está a la derecha. Yo tengo una foto de ella. Un video de ella. En el estacionamiento, pero tengo que buscarlo. Yo hice un video de una alarma incendio. Y la mujer que yo le digo está estacionando su vehículo en el parqueo. Yo la señalo a ella. Ella es la que causó esto. Ella es la tía, la tía Esperanza, que ya no viene, que trabajaba en el cuarto piso en la tarde. Que me da la medicina muy tarde. Pero también la identifican con Corina, la que está al lado del electo presidente de Venezuela. Bueno, todavía están... que se discute, ¿no? Pero esto es lo que pasa con el código alfabeto, dice. Esto es el problema del control del clima. Bueno, yo les comunico ya. Voy avanzando mi ruta. Me mojé el pantalón. Me lo estoy... Me voy a tener que lavarlo nuevamente. Pero ya pasó. Pero me cogieron a mitad de camino. Bueno, esa cuadra es larga, ¿ya? Aparte de larga, que no hay techo por ahí. No hay ningún techo donde uno se pueda cubrir. Y sabían que en ese momento, bueno... En ese momento era de salida, ¿no? O regresar o avanzar. Una de dos. Buscar techo por allá no había tampoco. No hay. Y ese era el momento, porque estaban esperando. Pero cómo saber, ¿no? El señor pone el sol ahí. Pero es su protección, pues. Si el señor decide ahora... Ahora será. Pero bueno, yo les comunico ya. Ahora. 6.45 o 43. Ya de agosto 3. 2024. Les comunico ya. No hay más lluvia. Y ahorita me están aflojando el estómago, pero... Es así. La lucha es así. Es así. Es control del clima, pues. Es control del clima, pues. Están feroces, ¿no? Pero ¿cómo controlarlos a esta gente? Bueno, yo les comunico ya. Gracias. Gracias.